Buenas y santas, buenardas y santardas, ha ganado y como nos tiene acostumbrados hace ya tiempo, el club atlético Chacarita Juniors. Chacarita le ganó 1-0 a Racing de Córdoba de local, esa es la información, con golazo total de Ricky Blanco, pero estoy recontra, recontra, recontra caliente y enojado porque dije, no voy a grabar el video después del partido entre Chacarita y Racing de Córdoba porque va a pasar algo con el partido de Deportivo Maipú o con el de Independiente Rivadavia Mendoza y pasó con el de Deportivo Maipú. ¿Qué pasó? Lo que dije antes en mi Twitter, los invito a seguirme en Chacayosoy, los invito a suscribirse a este canal, a poner la alerta, la campanita, a comentar y a poner me gusta en este video, así seguimos generando comunidad y todo por el estilo y como también los invito a ver mañana Un Día Sin Bardo, donde voy a intentar hablar también de todas estas atrocidades que les voy a comentar de acá en adelante, seguramente en estos próximos minutos. Estoy completamente enojado, enojado por todo lo que acaba de suceder. No sé por qué mira mi novia, ¿qué pasó? Ah, bueno, que tengo que gritar menos porque se van a despertar los perros y el gato. Estoy recontra, recontra, recontra caliente. Lo que acaba de pasar hoy domingo, después de la alegría enorme del sábado, lo que acaba de pasar hoy domingo es a lo que nos anticipamos y lo que estamos contando hace tiempo. ¿Por qué rompo las pelotas con que los mangrullos de televisión no deben llegar a la cancha de Deportivo Maipú? ¿Por qué rompo los huevos todo el tiempo con que a Maipú los goles que le hacen no valen? ¿Por qué sí, viejo? Porque está pasando y hay pruebas sobradas. Y me voy a encargar, si puedo esta semana, voy a intentar hacerlo, es una semana muy ajetreada para mí, pero voy a intentar hacerlo. Me voy a encargar de mostrarles por qué yo les digo que los goles a Deportivo Maipú no valen. Hoy perjudicaron a Quilmes. Hoy lo perjudicaron a un equipo que obviamente le tengo más bronca que a Deportivo Maipú. Yo a Deportivo Maipú y a los hinchas no les tengo bronca. Es la situación la que me genera bronca. ¿Cómo le voy a tener bronca a uno de los tricolores del mundo? Rojo, blanco y negro, compartimos los colores. No le tengo bronca a los hinchas. Para que no se pongan como locos los hinchas de Deportivo Maipú que ven esto y sé que lo ven. Lo que está pasando, este complot mediático futbolístico que está sucediendo con Taze Sports y con Deportivo Maipú es terrible y hay que denunciarlo. Porque Taze Sports no puede acercar sus cámaras para televisar bien un partido deportivo Maipú de local en el cual los goles del rival no cuentan. A Tristán Suárez no le cobraron los goles que estaba habilitado. A Ferro tampoco. Y no sé qué otro equipo más le hicieron goles. Y lo voy a buscar. Le hicieron goles que no cobraron y les cobraron offside. Y hoy con Quilmes es el claro ejemplo que faltaba nada. Quilmes lo peloteó todo el partido. Y el árbitro volvió a cobrar una jugada terrible. Terrible. Vayan a verlo en las redes. Terrible. En la cual el jugador Deportivo Maipú que ha enganchado y hace el gol Quilmes. Los hinchas de Quilmes me escriben. No, pero esto es porque a Quilmes lo están perjudicando. Pero disculpame. El patrón que veo es que en la cancha Deportivo Maipú en el segundo tiempo no se cobra offside. Perdón. Se cobra offside cuando hay gol del rival. Entonces estamos peleando en desigualdad de condiciones. Cuando a Chacarita del local no le cobran otro penal. Contra Atlanta no le cobran otro penal. Y el equipo va igual y gana. Va igual y no le hacen goles. Entonces es desesperante la situación. Totalmente desesperante. Y cualquiera se enojaría en esta situación. Cualquiera gritaría. Cualquiera se volvería completamente loco. Porque esto trasciende a lo que uno puede llegar. Trasciende a lo que uno puede tener a mano para solucionar la situación. Trasciende al laburo que puedan hacer los dirigentes ya también. Porque yo les digo a los dirigentes. Vamos a jugar un partido contra Deportivo Riestra. Hay que estar pillos. Porque la última vez no nos cobraron un penal con Deportivo Riestra. Y vamos a jugar un martes a las 3 de la tarde. Cuando la difusión del partido es muchísimo menor. Señor, viejo, hay que ponerse los pantalones si queremos pelear por el ascenso a primera división. Porque tenemos un equipo que nos está representando. Que jugó contra Racing de Córdoba y dejó absolutamente todo. Pudo habernos, no ha sido el mejor partido políticamente. Pero tuvo 4 o 5 situaciones de gol que no pudo concretar. Ahora me voy a meter en el partido. Pero basta hermano. Te dice Spor no puede poner un mangrullo para transmitir a Deportivo Maipú. Es joda. Me están cargando. No pueden mandar a la gente a transmitirlo. Lo mandaron a Monte Casero cuando jugamos el año pasado. Y empatamos 1 a 1. Que es una cancha de un equipo amateur. Y no lo pueden mandar a la cancha de Deportivo Maipú. ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? Ya tengo las bolas por el piso. Son 6 goles los que no le cobran en contra a Deportivo Maipú. ¿Cómo se puede así? Así no hay cosa que vale. Y cuando jugaron contra Chacarita también hicieron un penal en el área. Mano, esto que no nos cobran a nosotros. Ya tengo la bola llena. En 3 partidos consecutivos no nos cobran penales. Tristán Suárez, Atlanta y este contra Racing de Córdoba. Pedí que me acerquen la jugada que supuestamente había penal con Racing de Córdoba. Nadie me la acercó. Acérquenmela. Lo digo si hubo un penal a favor de Racing de Córdoba y no cobraron. Como digo que la jugada que expulsaron al jugador de Racing de Córdoba me pareció totalmente osada. No sé si era roja. No sé si era roja. Con una amarilla podría haber resuelto el árbitro. No tengo ningún problema. Pero un robo sistemático como está pasando entre Deportivo Maipú y la complicidad de los medios de comunicación para no decir absolutamente nada ya me tiene cansado. Y lo debería tener cansado los dirigentes de Chacarita. Que tienen un equipo primero. Que tienen uno de los presupuestos más gasoleros del Nacional B y que van y dejan la vida y se ven perjudicados por estos tipos a los cuales los goles no se los cobran en contra. Ya no es ni siquiera una mano. No es una falta. No es esto que el otro. Los goles que hacen los rivales. La cancha Deportivo Maipú no vale. Ni la televisión no va. No hay mucha más historia, hermano. No hay mucha más historia. No es que estamos viendo fantasmas. Yo detesto hablar del arbitraje. Lo detesto. Lo odio. Yo soy consciente de que hay que ganarle al arbitraje si al arbitraje lo tenés en contra. Le tenés que ganar. Hoy a Almirante Brown, por ejemplo, lo perjudicaron. Y digo, les tenés que ganar igual para ascender. Pero esto ya es escandaloso. ¿Cómo pueden estar también los hinchas de Independiente Rivadavia? Ayer no vi el penal que le cobraron sinceramente. Pero viejo, basta. Vamos a pelear con las mismas armas. A Chacarita lo perjudican y no le cobran después a favor las cosas. Yo lo que pido y lo que quiero no es ahora justicia. Ahora lo que quiero es que lo manden al bombo a Deportivo Maipú el próximo partido. Y lo digo de corazón. Quiero que lo manden al bombo. Quiero que, por favor, sea justa la cuestión. Porque los puntos que perdés no te los devuelven más. No te los devuelven más. Si Chacarita no dejaba la vida contra Deportivo Maipú de local, ¿quién le devolvía ese penal que no le cobraron? Entonces, loco, déjense de joder. Y la misma interacción debe estar sintiendo el hincha de Quilmes, que estaba ilusionado con seguir peleando el campeonato. Y hoy hizo uno de sus mejores partidos, Quilmes. Que lo detesto a Quilmes porque es un competidor claro en toda la historia del fútbol de Chacarita. Pero, hermano, hay que decir las cosas. El hincha de Quilmes debe estar indignado que hoy pudo hacer un gran partido después de mucho tiempo y llega al final con las chances de empatar el partido y van y le roban. Le sacan los puntos del bolsillo. Entonces, cortémosla. Pido y exijo desde mi lugar, que es así de chico, que televisen a Deportivo Maipú de acá hasta que se termine el torneo. De acá hasta que se termine el torneo de local y de visitante. Porque es atroz lo que está pasando. El offside de hoy, yo cuando lo vi desde la televisión que estaban pasando en Domingol y demás, dije, esto no es offside. ¿Por qué? Porque estaba viendo una cámara recontra megachota. Entonces me la comí entera. Dije, no, mirá, esto no es offside. Está bien. Claro, cuando vos abrís el plano y lo ves desde la computadora, está el tipo atrás y estaba habilitado el jugador de Quilmes. Estaba habilitado el jugador de Quilmes. Perdonen si me confundo, si digo offside, no sé, porque ya me tiene sacado el tema. Me tiene completamente loco. No puedo hablar de mi equipo porque lo están robando, hermano. No puedo hablar, no puedo hablar porque siento que me está metiendo la mano en el bolsillo. Déjenme de joder, hermano. Dos goles a Tristan Suárez le anularon, que fueron legales. Este gol también. Otro gol, ya ni me acuerdo. Racing de Córdoba lo mismo. A Racing de Córdoba que le cuesta todo un huevo. Imaginate, loco. Pero ya no pasa solo por Chacarita. Pelemos en igualdad de condiciones. Racing de Córdoba se juega a la categoría. Y no le cobran un gol contra uno de los animadores de campeonato que estuvo muchas veces primero. Quilmes está jugando la chance en el reducido y la chance también de pelear arriba. Y también lo mismo. Ferro no sé si le cobraban o no le cobraban. Ya no me acuerdo. Pero, loco, dale. Media pila. Media pila. Exijo que se televisen todos los partidos deportivos Maipú porque es sospechoso. Altamente sospechoso de lo que está pasando. Altamente sospechoso. Ya no es una. No son dos. No son tres. Y encima nos perjudicaron de local. Eso no puede pasar. No puede suceder. O que se mueva la gente de Chacarita. O que se muevan todos los clubes. O que Vila, en vez de apretar un árbitro por América, empiece a mostrar lo que está pasando si está peleando el torneo. Y déjense de joder. Y déjense de joder. Ahora sí voy a hablar del partido de Chacarita porque obviamente voy a tener que bajar un poco el tono porque la cuestión acá estamos con perros, estamos con gatos y demás. Bueno, pero estoy haciendo un análisis fuerte. Estoy yendo en contra del sistema. Bueno, está bien, pero vos no podés dormir tanta siesta. Bueno. Chacarita ganó claramente frente a Racing de Córdoba y les voy a explicar por qué, por más de que no haya jugado un gran partido, ganó claramente. Chacarita ganó claramente porque se enfrenta al rival más complicado. Y hasta te diría que no es Maipuco los arbitrajes. Te diría que no es Independiente, que parece un equipo serio. Te diría que no son los Quilmes, los Rafaela, que parecen buenos equipos también. Rafaela es el que más me preocupa de todos. Chacarita se enfrenta a los primeros 20 minutos de local y si le gana a esos primeros 20 minutos de local, que es enfrentarse a sí mismo, Chacarita cuando está primero se enfrenta al más grande de la categoría, que es a sí mismo. Cuando lo supera, es muy difícil que pierda partido. Es muy difícil. Los primeros 20 minutos de Chacarita son como un Nirvana. Es como cuando vos conoces a tu novia o cuando probás por primera vez la marihuana o cuando te empedás por la primera vez. Entrás en un Nirvana de desesperación. Nada de lo que te está pasando es real. Pero sin embargo, sí. Sin embargo, vos estás aproximándote a ganar un partido. Estás jugando con 20.000 personas y cuando baja toda esa excitación, arranca el partido real. Y Chacarita en esos primeros 20 minutos se vuelve completamente loco. No pueden parar la pelota. No están firmes. Lo único que tengo para rescatar de esos 20 minutos es que en medio de ese estado de locura temporal, en esa amnesia mental que tiene Chacarita, en ese vaivén, en ese vaillido que le agarra, nunca deja de poner huevos. Y este equipo nunca deja de poner huevos. ¿Por qué destaco a Gianluca Pugliese, y lo voy a hacer ahora, y a Luciano Jiménez, que es una delantera, que en cualquier otro equipo sería controvertida, y es más, en Chacarita fue controvertida. Porque nunca, pero nunca, pero nunca dejan de poner. Si Gianluca Pugliese va para adelante en todas. Se tira a los tobillos del rival en todas las jugadas. Le puede costar, le cuesta muchísimo. Como le costaba a los Maxi Caza, como le costaba a los Leandro Barrera, como le costaba a todos. Le cuesta la definición, le cuesta. Pero va para adelante, y nunca deja de poner. Te asegura 75 minutos de estar al palo. Y este equipo necesita 75 minutos al palo, porque es el equipo que físicamente hace la diferencia en la categoría. Entonces está más que justificada su titularidad. Más que justificada. Porque Perdomo pone y no deja de poner. Todo el tiempo, todo el partido está al palo. Y cuando lo necesita el equipo, va y hace las coberturas. Porque Luciano Jiménez no se frustra más cuando no hace un gol, y sabe que tiene que jugar para el equipo. Y hoy puede ser que también haya errado el sábado, pero puso, 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 y la gente lo ovacionó. Yo incluido, que acá lo denosté en este canal, arranqué la ovación en la popular a decir Jiménez, 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 porque un tipo así me representa. En estos momentos del campeonato, no importa solamente cómo jugás, sino qué pones a la hora de discutir. Y a la hora de discutir, Chacarita pone dos pelotas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca deja de poner. Se expone porque ataca, se expone. Va a tener jugadas en contra, un millón. Pero lo único importante en esta altura del campeonato es no dejar de insistir. Insistir, insistir y persistir. Y poner, y poner, y poner. Caro Torres, en un ataque de habilidad increíble, le da la pelota a Ricky Blanco, que es quien define este partido. Ricky Blanco nunca dejó de estar en torneo. Es un tipo que a lo largo de su carrera tiene muchas distracciones. No es solamente en Chacarita donde está pasando. Entonces yo lo que valoro es que en Chacarita es donde está encontrando seriedad. Y donde está encontrando una regularidad. En el resto de los clubes no pudo. Y en este Chacarita ya lleva siete goles. En este campeonato. Y te dio la magia que te dio la victoria para mantener el primer puesto. Sombrerito y a cobrar. Caro Torres, sombrerito y a cobrar. Ricky Blanco está en un momento de su carrera en el cual puede decidir ser ese intermitente que le dio a algunos clubes de estello de su magia o quedar en la historia por primera vez de una institución y darle esos últimos años de carrera a las tapas de los diarios. Y en este caso a Chacarita para quedar en el cuadro de la historia. Es un número 10 que aparece cuando tiene que aparecer. Por más que lo de Tristán Suárez nos dolió de que se borró del clásico aparece cuando tiene que aparecer adentro de la cancha. Que es donde importa. Y hoy define con su gol la categoría del jugador que es. Porque tiene categoría. Los dos centrales estuvieron bien. Perdomo sobresaliente otra vez. Me gustó mucho el partido de él. Lo he criticado acá y también lo he alabado cuando ha funcionado bien. Y creo que se está poniendo en situación ya hace tiempo de pelear el torneo. También es un tipo que puede quedar en la historia por primera vez de un club. Entonces se está jugando eso y se le nota que está muy comprometido. Y eso nunca lo discutimos. Juan Cruz, a pesar de sus distracciones también demuestra estar a la altura. Y ya su relación con Chacarita es algo que está intrínseco. Tanto como Coquito como Juan Cruz vos sabés que van a dar un plus cuando entra a la cancha y Coquito se lo vio otra vez rápido. Le falta el remate afuera y le falta seguir tomando un poco de confianza pero se lo vio bien. Ya contra tanta lo había visto muy bien. El ingreso de Pombo fue fantástico. Fue fantástico, fantástico, fantástico. Me sorprende este chico. No lo tenía visto. Una vez que nos ganó Sarmiento 5-1 hizo un gol espectacular. Pero de ahí en más no lo había visto más y me parece que es un jugador que le puede aportar mucho a este Chacarita. Aníbal vuelve a pegarle con una incorporación porque Beltramones ya nos dio porque Pombo nos está dando porque Pulicastro ya nos dio y a las tres incorporaciones las está justificando Villeri que está haciendo con un equipo normal por lo menos en lo presupuestario un equipo que destaca en la categoría que está primero que es el que más puntos consiguió que es al que menos goles le hicieron y que ataca todo el tiempo con todos cuando va al frente. Y que cuando tiene que defender le cuesta porque es un equipo totalmente vertical. Eso es lo que queda en el debe que es saber manejar los tiempos de los partidos. Pero hoy ya no hay tiempo para pensar en cómo manejar los tiempos de los partidos porque estás peleando el ascenso definitivamente porque quedan siete finales y hay que mantener la calma que el próximo partido siempre va a ser el más importante. Entonces Chacarita lo que tiene que lograr en este tiempo es focalizarse en que el martes es la próxima final no que está primero el martes es la próxima final y así hasta el final y así hasta que juguemos el partido definitorio que no sabemos si será ese si será el reducido pero Chacarita está demostrando que le sobran pelotas para pelear el campeonato. Parece algo redundante parece algo que vemos todos pero no. Ahora sí ahora se van a ver los pingos ahora se van a ver quién está para pelear el torneo por eso no nos pueden dormir afuera de la cancha como nos está durmiendo Deportivo Maipú a todos los que estamos jugando este bendito campeonato. Entonces no solo Chacarita debería ser quien sea la punta de lanza de esta lucha para que dejen de hacerse los boludos con lo que está pasando con Deportivo Maipú sino todos porque se van a ver perjudicados los que pelean el descenso se van a ver perjudicados los que pelean por el reducido y se van a ver perjudicados los que pelean por el campeonato como ya lo hicieron. ¿Se entiende? Y no es contra los hinchas ni la hinchada de Deportivo Maipú que me merece todo mi respeto. Repito, tienen los mismos colores que yo pero no puede volver a pasar esto no puede volver a pasar lo que sucedió hoy en el Partido Deportivo Maipú Quilmes que repito otra vez si yo tuviera que estar contento es porque a Quilmes lo cagaron porque Quilmes no va a pelear supuestamente hasta el final no acá hay que ser justos hermano no puede ser lo que está sucediendo por último me queda destacar al 8 de Racing de Córdoba me gustó muchísimo que me olvidé el nombre pero lo puse en Twitter Francisco Aman creo que es muy buen jugador me gustó mucho y bueno y que creo que la expulsión de Racing de Córdoba no fue para Roja no fue para Roja y que no nos cobraron el penal de Jiménez claramente claramente fue penal porque ya había ganado la posición Jiménez y tira el manotazo Matalía y ahí Chagarita se podría haber puesto tranquilamente 2 a 0 para cerrar esto focalizados los dirigentes el martes jugamos a las 3 y media va a ser menos la difusión del partido hay que estar atentos para que no nos metan la mano en el bolsillo Riestra además de todo eso es un equipo serio porque como destaco que a Maipú lo están beneficiando Maipú es un equipo serio que hoy jugó un partido espantoso pero es un equipo serio y hay que estar pillos más que nada en la pelota parada con robo de los rivales estando primero estando segundo último cuarto quinto en la B nacional en la B metro en primera jugando la Libertadores en la Champions lo que vos seas siempre siempre pero siempre aguante Chaga chau 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 chau